Venga, papiro al hijo Vamos a ligar, papiro, vamos a ligar Ven, papiro Ven, échale Échale el cereal al niño Manda uno pa' arriba, tú, güey No, luego se lo damos a la casa y a la casa de eso lo echamos allá arriba No sé No sé Échale, échale más código, está ahí guardado Venga, venga, vete pa' acá, ven Que lo que, que lo que Ligando, ligando tampoco Ligando aquí mismo, aquí mismo Están ligando pa' abajo ya Que no, que están ligando Sí, venga La inteligencia, tirando Oye Dile a la inteligencia que no hay vida hoy Esto es una chichita pa' hueler Pa' beberro me hueler hoy Están pa' abajo Están pa' allá abajo Están pa' allá abajo Están pa' arriba Hay que matar un secundero Están cayendo, ¿Anda dónde o te? De los que más pita, sí No, hombre No, ambos, usted no va a cenar No, no Si, dos policías, también ¿No sé dónde somos más? Mira Mira Vamos a esto, brutal Vamos a esto, vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Oye Hay que esperar que sus policías se vayan Porque hay huevos, saco de huevos Venga, venga, venga Ponga los que vienen Por ahí Montese en la lancha Que más le guste Venga, venga, venga Venga, venga Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Ahora estás pidiendo para jugar Si no, estáis Atracos y atrás Porque atrás Estáis un par de gente Que tiene que pasar Sí, no estáis Dejen un perico a los policías Y una vez ellos van Ven para allá Ven para acá Me estoy buscando los míos Con crey, tranquilo Que eso es que el peón caliente es mimito Me voy a buscar los míos ahí Así mismo Me estoy buscando el porciento De la casa ¿Qué quiere La carrera con mi hija ahora? Para Galeón Era Graviel, ahí El ladrón No, es hombre serio Como Graviel no hay El siloso Fue el mejor Yo tengo mis papeles Y yo tengo mis papeles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no he visto Yo no he visto Chichis A gente Por aquí ¿Qué es lo que? Tienen que hablar con él Tiene que andar con la barita Con la vaina Mira llegó uno El hijo de los barroneros Míralo ahí El hijo de los barroneros Míralo ahí Míralo ahí haciendo su entrada Míralo ahí la gente barronera El hijo de los barroneros El mejor No, tú estás esperando Te van a dar tus javillazos Que tú no aprendiste todavía De banco a banco Entonces agarre y está vaina nervioso Agarrando el derecho Y no así no Esa gente está jugando abierto Esa gente son de papilas No, no, pero papilas No vengas a salir Y que tu puerta es raíz No, que No, porque le damos una pelas Le damos una pelas Aquí damos una pelas No, no, pero por una tonterita Pero por una tonterita Pero por una tonterita Pero por una tonterita Si, pero que mira Pero es que yo lo que pasa Es que tú tienes que ver la campana Porque ellos para allá Ellos, ellos, ellos Ellos me dijeron Yo te voy a cobrar por una comita De capulador Que le hagas falta Y una grandela Una grandela Que le falta mucho No, pero ya, a ver Tú ves Tú metes la granilla Y antes metes la granilla Ellos me dijeron Pero tú tenías una baja presión Ahora, le cobró también Yo corre con una gente Yo corre con una gente Yo tengo una baja presión Pero 18 ¿Qué le ventaja? Claro Es que tiene que 16 y 18 Entonces A ellos le faltaba la comida De no meter la granilla Pero oye, tú ves la catalana ¿Tú ves la que está ahí delante? No, lo pasamos a echar las tardes ¿Por eso? Claro, claro ¿Ellos que corren así? Ellos corren a su manera Por ahí ¿A quién tú vas? A ver, el que se montó ¿Qué le da el chino? Sí Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo sabe ahí? ¿Qué le da ahí? Es que no, pero sí Es que ellos corren a su manera Para ir Mira, a los cuatro me dividí Pero es que la tuerca se perdió ¿Para que la catalina no se acabe? No me dijeron Yo te mandé a quitar La tapa y tú no oíste Si tú quitas la tapa, tú y yo te la tocamos, nosotros vamos abajo. Ellos tienen un AX nuevo, chiperito con un AX nuevo para ver la nueva, el sitio de paquete. Y él me dijo a mí, mira cómo está mi motor. Incluso yo tuve que quitaron el motor. Para el piloto allí. Ahí está Jordan. Jordan, Jordan está todo. Oye, Jordan, tienes que demostrarle a la bombero, que tú la aplicas aquí. Porque la Catalina tenía en Paira. La regla de la pulpa de Lima. Y por un baño, un año con mi cabeza no he cobrado. Usted no tiene valor, papi, usted. Ah, por eso, porque lo que no me dijeron. Vamos a ir por la puya, tú sabes, tú no estás acá y pedí en que pedí en. Ellos me mandaron a quitar la tapa mía, pero yo ya tenía la puerta, que yo pago. Y yo no. Esto es que es un tramposo. No importa, no, porque es la regla de la regla. Vamos a correr sin verga, que es el control de la regla. Si no, para que lo quiso pagar por la regla. Tú es un tramposo, oye. Oye, tramposo, oye. Tú es un tramposo, oye. Díganle que tú quita a ir a la Catalina. Escúchame, él compró una X nueva, si está, él fue conmigo de casa. Él compró una X nueva. ¡Ey! ¡Ven! Y yo les voy a dar a la regla. ¿Tienes que trae este maquilaje? Oye, papi, esto te va a dar a la regla. 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 ¡No, papi, papi! Vamos a tragar los motores. vamos así por ahí por él por él por el bulón para arriba lo suben no soldado claro es que le queda una pelada y encuadrarlo y darle una pelada con ramos vamos allá los motores ahí vamos allá vienen ahí están llegando la misma gente de jayna dejate de eso a la misma coro del flow el arma el diablo por los cuartos y no 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 son menores no mejor tienen que decirle no 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 vamos a correr tengo lo mío yo oye vamos papiro que el código te va a correr sin la catalina de adelante es lo que tiene un rolo adelante con la cadena enganchada oye el código viene sin catalina ahora viene con un rodamiento adelante el código ahora oye el código ahora te va a correr sin la catalina de adelante es lo que tiene un rodamiento delante un bulón arriba y la cadena arriba y de abuelo es lo que tiene un deslizador de cadena desde el crow alante es lo que tiene el código montado para que el pez se mene y ruede yo lo tengo un 2,5 ahí con un 2,5 arriba con un maldito negro ah no los capitaleños no usan eso los EAX que ellos usan aquí en San Cristóbal que tú te puedes goñangar ahí eso se jepa ya lo coge papiro para mandar a los menores a quitar cadena y vaina los se jepa ahora se jepa los se jepa ahora ya ahora yo le hago una ventana ven que tengo un ventana con lima eso es un poquito para ver para ver para ver para ver para ver wey vamos para arriba wey papiro papiro que es lo que es wey wey quien es? vamos a ver wey que es lo que es wey 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 vamos a ver ve wey wey 준 vamos a ver en el favor crash us listing Me voy a buscar un 1000% Me voy a buscar mi cuarto De que pase uno adelante, una vez estoy quitándole los cuartos a creer De una vez, para darle una golpeada Que digan que a mí lo mismo De una vez, de una 1000% Yo cobro un 35% Carre RRD, sigan la página Ahí mismo, huelan todos Dile a quien está ahí Víjalo aquí Ese no ha puesto un peso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a esperar que despeguen De una vez ¿Quién más? ¿Quién más? Papito ¿Cuál con papito? Este año Ah, no Y con papito Tú vas a tener que ponerte una funda, un casco, una barna Porque no puedo montar sin esta mierda Ven acá Y si ahora mismo te le das un galletón a una Ahí no se va a grabar, nos va a ver contenido mejor O ven acá ¿Qué es lo que se lo doy a los gris? ¿Eh? Más placa ¿Como cuánto? ¿Como cuánto? ¿Como cuánto? Cuenta, ya más ¿Quién el código? Cris Cris, abrarte con fritura, que la fritura abracató Se van los motores, se van los motores Se van los motores Tienen los códigos ahí Los códigos adelante Después de esta carrera Ya entrando enero estamos en México Con Dios mediante, papá Dios Le vamos a dejar el carrito a Miguel Para que Miguel mueva los motores Ya ustedes saben A Willy no le vamos a mover los motores Porque lo va vendido, va a jugar a los gallos ¿Con cien mil? ¡El diablo! Cris Cris No cogesse gancho, que es un gancho ¿Cuál gancho? El que ellos están diciendo No, no es mentira- Dile qué voy a ponerse ya Que les queden ahí No, yo coño Un tataro, todo el chien mil No, eso es el guño Eso, eso no va a sacar así el guño Sí, tanto Tú lo tienes Disparate el vengador Y ahí tú le mueves la porge Cómo será Tú ven ahí y te decías Que me corremos al truco así de ser prohitor pero si fuera que todo el mundo ¿qué? ¿quién llegó ahí? quédense ahí quédense ahí ahora sí se lleva mal ahí demasiado duro aquí loco pues ya va ahí fue mejor ahí es que está bien ahora va a tener ya va a tener ya va a tener ya va a tener ya va a tener güey güey no se mueva el loco quédense ahí que ahí nos dejamos ver ¿qué? ya que se vayan todo mejor todavía menos gente ellos lo que van a floretear uno sabe cómo son ellos tienen que echarlo en la mañana era temprano es que era temprano es lo que haría puso de ocio porque le puso le faltaba vanquero parate tupido ahí yo tengo 10 gente en la meta yo no tengo que estar por ahí abajo pongo ahí aquí arriba llévate de mí vean acá código código es carril por carril una carrera limpia nadie se puede poner uno atrás del otro y nada de eso uno dice carril por carril pero luego he metido ahí en un volado escuchaste el carril por carril aquí he metido los dos en el mismo sitio pero pasa lo mismo con Charlie y bloco es ahí lo doy se acabó la cheta se acabó la cheta no es un acadico se lo diga a él venido 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 voy a dar una foto voy a dar una foto no lo paso todo yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chimolante! 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 ¡Hablamo hermán! ¡Hablamo hermán! ¡Hablamo hermán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegó en un arranque. El lunes lo vemos. En un arranque se pueden. ¡Están locos problemas! ¡Soy un líder! En un arranque. ¡El Chino va a hacer a la luz y mucho! ¡En serio! En un arranque. Este no es el papá de la junta, teníamos mucho que levantáramos, pero esta ha sido nueva, esta ha sido nueva, esta ha sido nueva, esta loco muchacho, en ese número no andan nueve, hey, 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 hey En un arranque se ponen esos motores, compadre Sí, que la gente sabe enbregar El piloto sabe Sí ¿Estamos cobrando cuarto? Espérate No me mató No me mató No me mató Yo tengo agua, yo tengo agua Cris, ¿sabes? No te quilla cuando suba para Youtube ahorita Dice que no te morres Sí, no te mules Te burla yo siempre he retirado ¡Aero! 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 ¡Fuck! ¡Aero! 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 ¡Aero!